Hola Pica, yo soy Canto y soy de la plataforma Mone Santa Rosa Nos encontramos en el segundo encuentro del destino Renavaque Madrid y Pampas y hoy en la hermosa localidad de Ixiamas donde han inaugurado su espacio cultural llamado Bruno Racua en el cual hemos compartido danzas tradicionales y danzas tradicionales de cada municipio donde se baila y se practica La primera actividad que hicimos fue llegar, el recibimiento todo hermoso luego después tuvimos la inauguración de la casa biocultural La noche cultural fue algo que no voy a olvidar estuvo todo genial fue una confraternización excelente, me gustó desde mi punto de vista todo ha estado súper la verdad hemos compartido, hemos convivido hemos tenido diferentes críticas respecto al tema turístico hemos dado nuestras opiniones, hemos debatido hemos llegado a muchas conclusiones y muchos aspectos que la verdad tenemos que mejorar y poner en prácticas como por ejemplo, mejorar el medio ambiente en el que vivimos para así poder tener un gran ambiente turístico y que el turista se sienta cómodo en lo que son los diferentes destinos Bueno, uno de los objetivos que hemos logrado es confraternizar con las plataformas, conocernos un poco más lo más primordial, lo que se logró el último día es conformar un cronograma de actividades para que el destino turístico Madrid y Pampas lo pueda realizar en este año Una vez elegido el directorio de la red juvenil del destino Rubén Avaque, Madrid y Pampas se conformaron las carteras en las siguientes en las diferentes plataformas que comprende Santa Rosa que está con salud y educación que ellos trabajan en ese tema ahora Rubén Avaque que sigue trabajando con el turismo San Buena, Tumupasa que son encargados de cultura y Xiamas que está encargado de empleo y empleabilidad esos son los trabajos que estamos realizando ahorita como plataforma también Así mismo te invito a que puedas unirte a cualquiera de sus plataformas de la red juvenil del destino Rubén Avaque, Madrid y Pampas en cualquiera de sus cinco municipios ¡Chao Tumupas! ¡Chao Tumupas!